Y a pesar pues de la pasión con la que entraron al fútbol hace un promedio de 8 años, la Universidad San Martín dijo, no vamos más, se acabó el fútbol profesional, ya lo habían dicho el fin de semana, incluso ayer, yo creí que ayer se iba, mostramos un comunicado, oficial, pero, no, es ineludible, es ineludible la rescisión hoy día, no van más, qué lástima que un club tan serio como San Martín, que se ha mantenido siempre al día en sus pagos, al día con sus jugadores, respondiéndoles, cumpliéndoles a ellos, tenga que pagar los platos rotos de equipos tan lamentables actualmente con dirigencia. Cuando tienes un modelo de institución seria, en situaciones como esas, reacciones de una manera, y el paso para atrás ya no existe, o sea, la decisión que la San Martín tomó, ya... A diferencia, por ejemplo, de este presidente... No, a diferencia de lo que pasó con Iñigar, Iñigar, el presidente dice algo de... Esto fue una pataleta, por ejemplo. Entonces, aquí la Universidad San Martín, con todos los directivos a la cabeza, del ex ministro Chan, dijo, bien claro, nosotros no vamos más, y la única forma de volver al fútbol profesional es que todos estén al día. Cosa que es imposible realmente, es imposible que aliados universitarios en estos momentos, en esta situación económica... Pero si te pones a pensar, Mariano, acá los beneficiados son esos clubes irresponsables, esos dirigentes malos dirigentes... ¿Por qué? Porque existe un aval de una federación peruana de fútbol que no asume responsabilidades, y una asociación deportiva de fútbol profesional que prefiere evitarse problemas, ¿no? Y decir, no, pues todo el mundo juega eso del perro muerto, y al final nadie se echa la culpa, nadie reconoce nada, en realidad. Acá la aleviación también, también tiene su responsabilidad, porque es el momento en el que la aleviación tiene que salir a defender a los futbolistas de la San Martín, de la Vallejo, de Comercio, que prácticamente se están quedando desempleados. Están defendiendo a los que supuestamente no están cobrando, y ahora peor, se están quedando los que estaban supuestamente bien. Y en realidad, todos tienen la culpa, todos tienen la culpa. Veamos pues la nota que nos trae a Juan Pablo Olivares sobre la decisión final. Y lamentable. Irrevocable, y lamentable, por supuesto, de la Universidad San Martín. El Club Deportivo Universidad San Martín de Porres está cerrando, se cierra, no va más. O sea, no hay club, se acabó. Así de claro y contundente, José Antonio Chan, presidente del Club Deportivo Universidad San Martín de Porres, oficializó su retiro del balompié nacional debido a los problemas dirigenciales que quejan al fútbol peruano. Solamente queremos desearle al fútbol peruano un mejor destino. No sé si con las actitudes que la gremiación continúe en desarrollar, logren ese objetivo. Pero nuestra universidad, el Club Deportivo de la Universidad San Martín de Porres, no puede participar en un torneo totalmente contaminado. contaminado por equipos que no cumplen con sus obligaciones, con una federación que ignora su responsabilidad, que no resuelve los problemas y parte ligeramente de viaje, por una gremiación de fútbol que quiere castigar a los justos y responsables en vez de castigar a los irresponsables. Me parece absolutamente irracional e infantil el criterio de solidaridad que han buscado desarrollar para justificar esta paralización que le ha hecho daño a la inversión de nuestra universidad. Como se sabe, los jugadores del Cuadro Santo apoyan a la gremiación y se negaron a viajar a Arequipa para su debut en el torneo local. Esta posición terminó por colmar la paciencia de los directivos de la San Martín. Lamentamos pues que estas decisiones equivocadas de nuestros jugadores y creo yo de la gremiación de fútbol, que no le hace ningún bien al deporte nacional, que tampoco con estas medidas va a corregir los defectos que otros clubes han incurrido, solamente han llevado a que nuestra institución el día de hoy tome la triste pero necesaria decisión de retirarse del fútbol profesional. Chan se mostró apenado por la actitud de los jugadores, más aún cuando el club les brindó todas las facilidades y el respaldo debido. Nos sentimos defraudados, traicionados. Fíjense, a lo largo de estos ocho años la Universidad San Martín ha enfrentado, y ustedes lo saben muy bien, a la Federación de Fútbol. Muchas veces a las decisiones equivocadas de la asociación y nunca hemos tenido duda de que podíamos hacer algo para cambiar el fútbol. Pero si desde adentro, si nuestros jugadores, a quienes les hemos dado lo mejor, nos dan la espalda o una apuñalada por la espalda, no podemos jugar, no podemos participar, no tenemos fuerzas para seguir peleando si nuestros jugadores nos traicionan. Sin embargo, el exministro dejó una puerta abierta hacia el retorno al fútbol profesional con una condición. Si todos estuviéramos en la misma condición, es decir, si en el torneo descentralizado todos los clubes hubiesen o estuviesen al día en sus tributos, estuviesen al día, al día, no con deudas, no refinanciadas, sino al día, con las obligaciones con sus jugadores, sería una oportunidad para que la Universidad retorne al torneo descentralizado. Finalmente acotó que la Universidad seguirá apoyando el deporte nacional, así como otras actividades. La Universidad San Martín se va a dedicar a los menores, a impulsar el deporte amateur, al volei, a la cultura, al arte. El fútbol profesional no será otra vez una opción del Club San Martín de Porres, en tanto no se den estas circunstancias.